En Veracruz nos estamos protegiendo. El Gobierno del Estado y el Ejército Nacional alientan a los veracruzanos a denunciar con seriedad y valentía a personas o hechos delictivos que atenten contra la seguridad y la paz social. Tu llamada es anónima y confidencial. Juntos podemos vivir en un Estado más seguro. En el Gobierno de Veracruz, cumplir es nuestro latir.